Sé que te he fallado Que sencillamente no he sido el mismo Reconozco que te he rechazado Y hoy te digo que Sé que he hecho cosas indebidas En mi vida Y reconozco que no he sido el mismo No lo he rechazado Eso te digo hoy No se trata más de mí No me está prestado No se trata más de mí Ya no se trata de mí Ya no se trata de mí No es mi orgullo, se fue Es tu presencia que toma control de mí No se trata de mí No es nunca Es tu presencia, me cambio hasta el fin Te adoraré Te alabaré Para siempre Yo tengo razón de existir De vivir De vivir De vivir De vivir De vivir y respirar Estoy feliz De vivir No se trata de mí No se trata de mí No se trata de mí No es mi orgullo, se fue De vivir De vivir De vivir De vivir No se trata de mí 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 No se trata más 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 de mí Ya no se trata de mí Este tema es dedicado Al Espíritu Santo Jesucristo Gracias te doy Dios mío Por darme una vida nueva Una vida nueva Me entrego ante ti Para siempre Para siempre Te amaré Soy simplemente Un instrumento en tus manos Ya no se trata de más Directamente de Melody Music Rodolfo el cantante Rodolfo el cantante Melody Music Calidad Celestial Motivación Celestial Gracias por ver el video